Gracias por ver el video. El pan de araní siempre se caracteriza porque es un pan que puedes guardar, alrededor de unos 10 canastos traemos, por canasto está unos 300 panes, 350, depende del tamaño. Tenemos 5 variedades, tenemos el tortilla, el chamillo, el bizcochito, el pan con queso, los panes mamalongaches de 10 y de 5. Música Araní está conocido a nivel departamento, a nivel nacional, a nivel internacional, desde el corazón del viento y pan. Música Tiene 64 comunidades, 6 subcentrales y 9.504 habitantes. Música El pan de araní se hace según la panadería. Desde pequeños somos panaderas, sabemos hacer pan, no estamos haciendo recién. Mis mamás, mis abuelas, a mis abuelos ya no lo conozco, pero a mis mamás ya hacían pan. Después mis hermanos ya también, mis hermanos ya hacen también allá atrás, de Villanueva, también hace, pero es mayor. Música Por ejemplo, compramos harina integral por Panegas, se compra por Panegas del lugar de Pocuata traemos. O sea, más entra harina integral que harina blanca. Por eso también tiene sabor. Hacemos con azúcar. A los grandes de 5, de, que se llama, mamangongache que dicen, hacemos con leche. Se prepara con leche, manteca, leche, según, ¿no? Según, por eso les digo, según panaderías. Yo así hago. Música Antes, mis mamás, mis papás, años antes hacían matrimonios, les llevaban regalos, los hacían hacer pan grandes. Y eso era para que se olviden a sus mamás. Por eso se llama mamangongache. Eso es, eso es mamangongache. No es lo que uno ha hecho, sino a los matrimonios para que se olviden, llevaban regalos. Así se olvidan siempre. Así es. Entonces eso es ese dicho mamangongache. Pero cada panadería tenemos nuestro, nuestras decetas, les digo. Tampoco no les voy a contar yo que otros más, pero la cosa es que harina integral más. Es empanada. Pura harina integral es esto. Pura harina integral. Hay también con picante, pero ahora no se ha hecho con picante. A La Paz llevan a Chaparri, a Santa Cruz, mayormente a Santa Cruz llevan. Pero después nos compran para que llevan a Estados Unidos, a España, a Brasil. A todas partes legan. A todas partes legan. No se hace nada porque tiene harina integral. Música Pan de arana no se pone en charola. Ponen en charola. Si ven en charola, eso es pan, no es de arana. Nosotros ponemos así, es el suelo. Así tiene que ser. No ponemos en el piso, se pone. Música Eso lo que ven es molle. Molle. Este molle sirve para limpiar el horno, lo que ensucia la leña, ¿no ve? Si tienes que limpiar, limpiacito, rociando. Como si estuvieras rociando en la casa, en el piso. Así se docía esto, así. Entonces eso para que limpies. Para eso es esto. Es un quintalero. Esto es más grande que el otro. Música A veces hacemos ocho quintales diario, a veces cinco quintales. Mayormente para Punata hacemos de diez quintales. Diez, doce. Por eso le digo, es según a la venta. Día domingo se hace alto porque vienen de la ciudad a comprar. Música Día domingo se hace alto porque vienen de la ciudad a comprar. Su aconga, su aconga empanadas, su aconga antas mamangongachis. Al tuta rikungicha. Música Yo este pan siempre me llevo cuando me estoy yendo porque es rico. Además, tienen que hacer fila para comprar este pan. Música Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!